¡Lalito, cumpleañerito! ¡Lalito, cumpleañerito! ¡Cumpleañerito, claro que sí! ¡En qué chulado! Muchas gracias, cabina. Y mi pastel, y los logos. No, espérate. Fíjate, fíjate el logo. Por favor, voltea a ver el logo. Todos en casa, vean el reloj. ¿Qué dice? ¡Qué chulado! ¡Chulísimo! Lo que no está tan chulo es tal vez la silla. ¿Cómo la ves tú? No, 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 está bien. A mí me gusta. ¿Sí te gusta? Tenemos una silla especial. O llamamos a las gordoners. A ver qué pasa. ¿Quieren? A ver, gordoners, por favor, que pasen. A ver, gordoners. ¡Ah, no! ¡Qué años chulado, Lalito! Hermanas, muchas gracias. Voy, uy, espérate. ¡Eh! Muchas gracias, chicas. Bienvenidas a mi programa. Gracias. Quiero compartirles este bello momento, porque llegar a los 30 es difícil, pero bueno, siempre se puede... ¿Qué? No, bienvenido al tercer empazo. O sea, sí se corrió para los 30 años, hermano. Oigan, no, ya vamos a comenzar. Yo les quiero preguntar, chicas, ¿en la escuela les enseñaron a echar el brinco? En la escuela. Sí, en la escuela no. Sí, así. Eso se aprende en otros lados. No, en la escuela también. Es que en la escuela... En el resorte. ¿Nos vas a enseñar? Claro, hermana, en la escuela, en mi cumpleaños. Esto es un regalo de mi parte para la suya. ¿De tu parte? Vea, ¿cómo se echa el brinco? Hay que intentar, de regalo. Ponte. Yo traigo falda y no puedo. No, porque luego... Es que tienes que brincarme. Cumpleañero. ¿Cómo te brinco? Pero quítate la corona, porque si no... Es que no vi, hermana, estoy ciego. Ah, o sea, lo trajo y no lo ves. O sea, además hago el brinco y ya. Yo no, es así. Marlene se pone así y tú das una marometita. Como el panda shot. Ya pasó, chicos, ya pasó. No, no, no. Estuvo bonito, pero ya. Mejor vamos con Aislinn Derbez, que tuvo la oportunidad de entrevistar a Reese Witherspoon y a Ashton Kutcher por el estreno de la nueva película Tu casa o la mía. Aislinn, él es un hombre casado, nada más para recordarte, hermana. Él es un hombre casado, que dicen que anda comprobando. No le digo nada, no. Decirle a un hombre casado, yo tenía tu póster, tú me gustabas, aquí estoy, cuando quieras. No, hermana, no, hermana. Me gustabas, tenía. No pasa nada, estaba encantado. Ese crush siempre queda. Sí. Siempre. Pues qué bueno. Siempre. No, me choca, porque a mí también me critican por mi relación con Chayanne. ¿Qué tiene? O sea, y si Chayanne te dice, Marta, ven qué ritmo se... Pues al bailar. Baila así. Y me dice, provócame. ¿Y tú qué haces? Y entonces, pues, lo provoco. A mí me critican por la de Luis Miguel. Yo tenía el disco de Luis Miguel, ¿se acuerdan ese que era de vinil? Sí. Del de Dos Enamorados, y salía él así chiquito, y yo le daba besos al disco. ¿Y así chiquito? ¿Cómo que salía así chiquito? Le daba besos al chiquito. Yo qué diga, al disco. Al discuito. Ay, qué goloso la mi hermana. Qué lindo. Qué tierna. Aparte, ¿se acuerdan de los discos? Pues claro, a mí sí me tocaron, pero... Te tocaron. Y también tuve discos de vinil. Exagerada, Marlene. ¿Se acuerdan de los discos de vinil? Sí, eran de este tamaño. Perdónenme, pero sí eran de este tamaño. Como un póster de los daisín. Miren, aquí los podemos reproducir. Yo tengo muchos, luego les traigo. Todavía existen, claro que existen, pero en esa época no existían los CDs. No. Y le dabas besos al disco grande. Los que existen ahora son ya coleccionables. Exacto. Ahora nada más al grande recuerdo que queda. Bueno, el rey Carlos III se encuentra de gira diplomática por Bangladesh. Fue recibido muy bien, la gente estaba muy emocionada. Todo iba perfecto. La prensa, obvio, le hace su buen zoom a los pies. Se veía un calcetín bastante diluido. A ver, Lalo, tus calcetines. A ver, vamos a ver los calcetines. A ver, tú también, Ani. ¿El calcetín? A ver. Sí. No nos enseñan su calcetín. Yo no venía preparado para este momento. Yo no sabía que... Híjole, casi con odio. Casi, pero no. Casi. Casi. Yo no tengo... Miren, en la ropa sí. ¿Estamos enseñándolo yo? Las gomitas, esas para que no se derrapen. Yo no, pero siempre quise sentirme como cenicienta. Entonces, hermana, por aquí me encajo yo en la realeza. ¡Miren calcetín como bañero! Encajo en la realeza perfectamente. ¡No, sí tiene! ¡Sí tiene hoyo! ¡Ay, este lo hallo! ¿A quién sabe? Es que ya ve, y entonces, ¿qué pasa? Es tendencia. Es que es como media y se jaló. Fue un razon, hermana. Fíjate. Desde la mañana que me lo puse. ¿Ya tienes algo en común con el rey Carlos III? De toda la vida. Entonces, hasta dicen que tal vez fue a propósito. Es que es muy de rey portar corona y presumir el hoyo con orgullo. Y tú lo haces mejor que nadie. Y gracias, hermana. Ahí está. Bueno, gracias por los hoyos y las presumiciones. Vámonos a hablar ahora de la... Presumiciones. Presumiciones. Nueva palabra. Michael B. Jordan se encuentra en nuestro país ya que celebró el día de ayer su cumpleaños. Mira, hermano tóxico. ¡Ay, felicidades, hermano! Y ya también de pasadita, pues promocionó la tercera entrega de Crypto Fotos, pues él declaró que ama a la Ciudad de México. Además, se organizó una premiere para fans donde pudieron ver desfilar al elenco y Michael fue muy amable con todos los asistentes. Michael B. Siendo la sorpresa de la noche, pues la participación de Julio César Chávez en la alfombra roja. ¿Qué tal, eh? Y le preguntaron a B. Jordan si podía vencer al Canelo, quien también aparece en la película. Y no le digan nada. O bien el Canelo le gana. No, no se vaya a enojar el Canelo. Luego ves cómo se puso con lo de la playera bien feo. No, pero al revés. Dijo, no, hombre, obviamente él me parte la cara. No, no, no. Él fue inteligente. Ahí, miren, respeto. Hoy 3 va a llegar a las salas de cine el próximo 2 de marzo. ¿Se les antoja ver esa película, muchachos? No. Sí la vamos a ver. Apágate tu boleto. Veamos de verla. Yo estoy esperando la de Barbie live action. Sí, sí. La de Barbie live action. Esa sí, esa sí. Esa sí. Yo también jalo a esto. O sea, hoy yo soy Mariana o qué pasó aquí. Sí, ya tenemos planta, invitamos. Bueno, les contamos y yo sé que Cristiano Ronaldo ahora juega en el Nasr de Arabia. ¿Cuál? ¿Nasr? ¿Nasr? ¿Ven que suele Mariana? Sí, cierto, sí. De Arabia. O sea, estoy así como... Como que algo me... Pero ese no es el sillón, qué raro. No sé, pero... Te paso la vibra de Mariana. Ok, ok, ok. Guacala. Y se ha convertido en una sensación llena de estadios y ha aumentado su número de seguidores, los cuales llegan de varios países. Solo a ver más. Unas cuantas décimas. Gracias, Mariana. Gracias, Policomía. Sigue, sigue. ¿Qué más? No, sigues. Y lo interesante, esto es lo interesante, es que el bicho ya dijo que va... Ve muy lejano el retiro, pues a sus 37 años, aún se siente fuerte, veloz, poderoso y puede darlo todo en las canchas. No, y te falta de Mariana. Vigoroso. ¿Y esto qué? ¿A quién le importa? No, porque eso sí le gusta a Mariana, porque sí le gusta el fútbol. ¿Sí? Sí, claro. Acuérdate cómo se peleaba con el Sanju. Ah, sí, sí. Ah, y cantábamos. Sí, hermana. Bueno, ya hace unas horas, la casa de subastas... ¿Cómo se dice? Sodevis. Sodevis. Gracias, Ani. De nada, hermana. Ella sí es de mundo. Ella sí es de mundo, ella es gringa. Bueno, vendió en 5.8 millones de dólares la camiseta de la leyenda del básquetbol, Kobe Bryant, registrando el... ¿Ustedes dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero por la playera de alguien que ustedes sean fans? Para empezar, no tengo grandes cantidades de dinero. Yo no, o sea, yo vendo esta por 50 pesos. ¿Esa que traes? Llévela, llévela. A ver, tu rosa negra es carísima de París. Ah, no, el rosa negra me lo regaló Marta. ¿Cuál rosa? Su rosón, su rosón negro que le di. Es que han visto, diario trae un broche diferente en el nuevo coqueto, muy lalo. Pero ayer no pude venir. ¿Por qué, hermano, tóxico? Luego te explico, más adelante, hermana, más adelante, sí, ¿verdad? Más adelante te voy a... De una vez te voy a decir, hermana, porque ya que preguntaste y adelantaste el momento, porque de nada sirvió la junta. Gracias, hermana. Sí. Quiero agradecer, también gracias, Charlie, por meterlo antes de tiempo de que yo nací. Quiero agradecer a mi primo, el Walter malcriado, que vino aquí al programa, porque yo no podía, yo estaba checando mis ojitos, y entonces le dije, Walter, échame el paro, y pues él dijo, paro, voy. Oye, pero a Walter también se le cae, mira la cajita del hielo. Sí, hermana, eso es de familia. Eso es de familia, de hecho, lo guapo es de familia, mira qué guapote es el condenado. Lo rubio platinado. Lo rubio también, siempre vamos... Pero lo veo como con más pelo. Lo que pasa es que el de Paula siempre nos hacen descuento, entre más vamos, más peróxido usamos. Paquetes. Entonces, es el paquete, y pues el gen, ¿no? O sea, todos tenemos el mismo gen. Entonces, el detallito, todos los tenemos. Ah, entendí el gel. No, hermana, gracias, Walter malcriado. ¿Dónde les entró el gen? Muy de vez en cuando vendrá a visitarlas, y pues yo tendré que irme a LV cuando él venga, porque no nos soportamos, por más que lo quiero, sí tenemos que ir. Como Adel y... Dos rubias en un mismo escenario no se puede, pregúntale a Yuri y otras más. Haciendo que no está el pulmón de Lalo, aquí en Quechulalo. No está Mariana H, eso es muy triste, ella estaba devastada, pero mandó esto. A ver, Mariana. Lalo Carrillo, hoy que es tu cumpleaños, quiero mandarte un beso, pero sobre todo quiero contarte que me han pasado cosas muy raras. Y creo que es desde que te conozco, porque el otro día vi princesas que pasan bailando con vestidos que van volando en un carruaje azul. Y entonces, como me veo rara, Titi me preguntó, ¿qué tú tienes? Y le dije, pues no sé, Titi, tal vez es que me tomé una botella que dejaste en esta bolsa amarillo-azul que me tomé a media luz, no sabía qué era. Lalo, yo creo que estas cosas me pasan por llevarme con tipos como tú. ¡Vamos, Mariana! ¡Mariana, qué grande! ¡Grande, grande! ¡Me tiene, me tiene! ¡Me tiene, me tiene! ¡Me tiene, me tiene! ¡Me tiene, me tiene, me tiene! ¡Me tiene, me tiene, me tiene! ¡Me tiene, me tiene, me tiene! ¡Te logró, Mariana! ¡Wow, wow! ¡Una joya! ¡Eso se va a quedar para la historia! Para la historia, Mariana, perdiste la pena al ridículo, pero lo hiciste, hermana, ni modo, ni modo, te tengo que decirlo. Yo no vi que hiciera el ridículo, me disculpas, pero fue una excelente interpretación de cada palabra, cada nota en su lugar. Muy bien, Mariana. El amarillo-azul me fascinó. A media luz. ¡A virtud! La sabe colocar la voz bien donde debe ir. Bien, bien, bien. Cómo te quiere, ¿eh? Gracias. Muy bien, y aquí te queremos mucho. En qué chulalo tenemos más información. La diseñadora italiana de origen haitiano, Estela Jan, abandonó la Semana de la Moda de Milán. Y esto con otros cinco colegas debido a falta de apoyo a la diversidad en ese evento. Del 21 al 27 de febrero. Imagínate, oye, eres la única y, ah, ok, soy la única. No, no puedo ser la única, tiene que haber más. Me parece increíble lo que está haciendo. Y en vez de decir, ¿cómo hago este impacto siendo la única? Mejor les digo que no voy. Claro. Si me salgo, hago ruido. Totalmente. Y que la gente ponga foco. Y de ahí la importancia también de hablar de moda cuando también es muy castigada la industria y que vean que también la moda mueve a nivel social las cosas, ¿no? Y hablan también, mandan este mensaje de representación, de inclusión, que no solamente es la mera vanidad. Ese es como nada más el ganchito para atraer la atención. Sí, hay mucho detrás de eso. Pero bueno, vamos a noticias más hermosas. Miren, un perrito que participó en un concurso de disfraces fue uno de los ganadores. Pues a su dueña se le ocurrió la brillante idea de convertirlo en un billete de 50 pesos. Estos billetes que están hermosos, no sé si ya los vieron. Es el del ajolote. Es un ajolote. Y este perrito es el ajologuagua. Bravo, bravo, qué buenísimo. Es como la yuyuki, miren. Nada más que de ajolote. Ay, no, es una belleza. Ay, no, vean el outfit, por favor. Claro que le dábamos el premio. Ajologuagua. Pero mira, prende yuyuki. Ella sí se porta bien, no anda mordiendo narices. Se deja disfrazar. Se deja disfrazar. Bueno, ahí estamos viendo que es como si fuera un billete. Bueno, no lo veo muy contento. Sí, yo no lo veo sometido, pobrecito perrito. Pero no está mordiendo la nariz de nadie, a diferencia de yuyuki. Es como el de los memes, así de, qué divertido. Así, gracias. Es cara de María Nacha. Oye, es momento de presentar a Lalo, pero estamos en su programa. ¿Cómo haremos? ¿Cómo le hacemos, cómo le hacemos, cómo le hacemos, cómo le hacemos? ¿A quién chulaló? Sí, chulaló. ¡Carrillo! Oh, todo se te cae, a propósito. ¿Se cayó la corona? Todo se te cae. Todo se te cae, a propósito. No, hermano. Híjole, está entregado a su canción. ¡Levántala! ¡Levanta tu mano! ¡Ya, ya! ¡Cumpleaños! ¡Hermana, este... No, así, no, Lalo, así. Silencio. ¡Tres, dos, uno! ¡Todos, de cumpleaños! ¡Ay, no se me cayó! ¡No pude, no pude! ¡Ay, ay! Ya me la van a cobrar. ¡Ya la he caído! Oigan, ya. Llegó el momento. Expedientes chulos divertidos. Porque usted lo pidió, porque usted quiere echar la risa, se quiere carcajear, y entre más carcajada, pues es mejor la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y aunque no lo hayan pedido, porque es tu cumpleaños, pasa lo que quieras. Exactamente, exactamente. Ayer me escribió mucha gente que le gustan esos expedientes divertidos. ¿Cómo no? Porque de repente evacúan de la risa. Sí. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Porque se les hace muy divertido. Entonces, miren, yo creo que ustedes, chicas, las considero que son buenas amigas, buenas compañeras, siempre están para ayudarse. Se sabe. E incluso siento que este video las representa, porque las amigas siempre, siempre están para tenderse la mano. Son Marta y yo. Son Marta y yo en cualquier cena de Navidad. O en la France, cosas así. Tantito, sí. ¿Qué tan común, hermanas, es que de repente, pues a la fiesta de los chiquitos, inviten al que avienta la telaraña? ¿Qué pasa? O sea, al Spider-Man, ¿no? Que lo contratas para que haga el show y todo. Sí, sí, sí. Pero pues de repente al arácnido le falla lo que viene siendo sus poderes arácnidos. ¿Cuáles son los poderes arácnidos? Los que te avisan, algo viene. ¿Aracnidos o arácnidos? Arácnidos. Como que está dudoso. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Dilo como quieras. Ya me ando encuerándolo. Es la nueva palabra. Arácnido. 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 Vamos a verlo. ¿Le falló el poder? O sea, no le avisó. El poder arácnido. Ay, cuarta regla. Qué poca. ¿Por qué, hermana? ¿Eso es tu? Si tienes esos poderes que te avisan cuando algo viene, pues, hermana. De hecho, eso me gusta porque me dio una gran idea. Le pudo haber partido un diente. El lunes estrenamos Dinámica. ¿Séreo? Qué chulada con garrafón incluido. Y aquí lo va a ver a las conductoras jugando. Ni modo. Aquí le toca el lunes a ti, hermana. No, yo prefiero jugar papelitos. No, hermana. Garrafón. Ani también. Vivo del rostro. No me escribe nada más. Ahora, díganme qué quieres. ¿Eso o el reto de la patada? ¿Cómo es ese? ¿No saben cuál es? Vamos a ver. Reto, balada. Vea. ¿Cuál prefiero? No sé qué es lo peor. Grabarlo, subirlo y recibir el bullying. A ver, señora. Por divertido. Está divertido ya. Un pedacito de papel. ¿Cuánto pesa el papel? No necesitabas una patadona fuertísima. No me esco que lo hubiera hecho así. Por eso se parte. Enséñanos. A ver, cómo, cómo. A ver, vamos a hacer. Usa el pepinón. Suponiendo que fuera con ese. Usa el pepinón. A ver. O sea, no pesa. No le vas a dar un patadón. Por eso a ver, tú dale patada. No voy a ser como dulce, lastime a Mariana. Tienes que hacerlo a volar. Espérate. No vean mis señas que no me las he pintado. Sí, así, así. Tres, dos, uno, ¡va! Eso. Eso. Eso, mira, mi hermana, sí. Tenía que ser de mi familia. La neta. Tenía que ser buena. Eres buena hermana. Oye, qué oso que no traigo calcetín roto por el zapato, sí, qué vergüenza. Oigan, a ver, ahora, chicas. Pero brilla. Saben que yo soy tóxico, pero religioso. Neta. Yo tengo conexión directa con Dirito. Dios, Dirito. Dirito. Con Dirito. Saludos, Dirito. Tengo conexión directa con Diosito. Ya le vamos a decir Dirito. Porque soy un ser de bien, ¿no? Siempre. Vemos. Un ser de bien. Entonces, a mí no me gusta la gente pecadora, la gente que incurre en estos actos de sensualidad, de, ay, ven, siéntate, ay, arriba. No, vea, porque Diosito actúa. Vea nada más. No, sí se pasó el compañero luchador porque la pobre mujer salió volando ahí. Ella, por pecadora, Dios manda a sus mejores ángeles para aventársela. Sí, ella estaba sentadita tranquila y le estaban ahí haciendo así. Pero tampoco decía que no. No estaba sentadita tranquila. Yo vi la cara que estaba haciendo y esa es una cara pecadora. Que reconoces. Pecadora. Es una cara que tú reconociste. O sea, con ojito en blanco. Estaba así de... Y estaba la mirada. Mira, no estaba acá, estaba... ¿A dónde dirigió su mirada, Marlene? Pues aquí, donde estaban las partes. ¿Al babosónico? Sí, sí, hermana. Ya viste, por eso es mi hermana. Ella y yo tenemos la misma educación, venimos de la misma religión. Los mismos valores. Los mismos valores y siguiendo... No, qué envidioso el que... Te va a molestar, hermana tóxica, porque tengo que presentar a otra pecadora. Es que las pecadoras es lo de hoy, pero yo nada más les quiero decir... Es viernes. No soportan, panzonas, ¿eh? Y es que también nos están haciendo la competencia a nuestra marometa. A nuestra machincuepa, donde casi fracturó a Ani. Y que pum y todo. Exacto. ¡Va! Hasta le di pum. Nada más porque trae faldas, ¿no? ¿Otra vez? Sí, exactamente, pero mira, en esta sección que llamaremos Castígame Dios, así, hermana, por pecadora, ¿sí? Había una canción, Castígame, semi penitencia. ¿Quién era? Lucia Mendes. Lucia Mendes. Yo me sabía la de Castígame. Esa yo pensé, me he portado mal, diviértete. No, hermana, esa que cantó María, esa Marta, yo no sé por qué me la sé, si esa... Tú eres hijo de tu generación. Tú eres hijo de tu generación, hermana. Cumple 30 años. Y Lucia Mendes no es símbolo, no es ídolo gay, entonces yo no sé por qué, hermana. No, no sé. ¿Qué me la sé? Para que digan, Dios siempre se manifiesta a las pecadoras. Pues esta que se creía. Pues recargarse en la cruz. Algo debe haber hecho, porque esas cosas... Ay, cuando te arde aquí. Le dolió, le dolió. ¿Por qué posa sensual? ¿Por qué posa sensual? Y la cruz de fondo. ¿Sólo se recargó? ¿Qué tiene? No, no. Se recargó, se llevó la mano a la cintura, hizo cara de aquí estoy baby. No, hermana, Diosito, toma, la cual aquí estoy, bájese. 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 Y Diosito se manifiesta. No, yo digo que venía de pecar. ¿Se acababa de ir el novio? No. No. Ay, no. Yo digo que estaba pensando. Ahora, chicas, chicas. A ver, Marta, quiero hacerte... No puedo repetir lo que dijo el chino. No, no, no. Me dijo algo del cloro. Sí. Marta, tú como madre, ¿en algún momento te ha tocado la situación de que tu hijo, tu hija te diga, ay, ma, córtame el pelo tú, porque no quiero ir a la estética? Sí. ¿Te ha tocado? Sí. Aparte, cuando esté seco, se va a subir más. O sea, lo va a tener aquí. Pero se lo dejo como a mí, o sea, ¿cuál es el problema? No experimenten con el fleco. ¿Por qué llora? Pues porque le puso... La mató ahí. Pensó que iba a quedar un fleco largo, pero si lo quieres largo, tiene que enmojado. Obviamente, cuando se empieza a secar, pues se encoge. Bueno, pero a todo mundo le pasó cortarse el pelo mal, ¿no? Sí, es que es mojado, siempre se ve más largo. A Ulises. Dice Ulises que a él, sobre todo, siempre que se lo corta le queda mal. ¿No? Es que el corte que trae Ulises ahorita... El corte que trae Ulises ahorita... Ajá, se presta para eso. Es el de tendencia ahorita. Sí, sí. Yo, si hay, si no hablo, porque yo quiero llegar al aniversario 24 de febrero aquí en Quechulada. ¡Pállate! 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 Pero oigan, vamos a hacer... Es más, ese día 24 de febrero aquí en Quechulada, que cumplimos tres años, vamos a hacer el reto del flan. ¿Y cómo es eso? ¿Lo conocen? No, es el de... No, hermana. A mí me sale muy bien de eso. Ese es el de aquí, seguido. Es el de cómetelo, cómetelo, cómetelo. No, ese es el de cómetelo, cómetelo, cómetelo y un solo bocado, ve. ¿Qué día es coger? O sea, se guancarió. ¿Tú sabes qué es coger, no? Sí, hermana, súper bien. Ya les dije, ya les di a escoger, entonces, ¿qué quieren el lunes? ¿Garrafón o flan? Flan. ¿Flan? Ver a Marlén hacer el reto del flan. No puedes, tienes que hacer uno de los dos. Ahora les quiero presentar a mi tía. Mi tía es bien manchada, es tóxica. ¿Te acuerdas de nuestra tía? Nuestra tía. ¿Cómo se llama? Tía tóxica. No, hermana, ¿cómo se llama la tía tóxica? Marta. Es tu calla. Marta. O sea, soy yo. Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así. Pero es manchada, hermana, porque lleva a la vecina, a la Juanchis, a la lancha y ve lo que pasó. Los trapos. Marta. Fijar que te quedas en silencio privada, qué joya. O sea, yo me quiero reír como Marta hoy. Bueno, la que no se rió es la siguiente niña porque descubrió... Para que te rías, ten trapito, ¿para qué? Para que lo hagas. Vean nada más, este se llama el tío del año y lo va a conocer con nosotros. Pues es que no es. La niñita está muerta de risa también. Yo soy yo, la verdad que soy yo. Sí, obvio. Oigan, hermanas, ¿cómo hoy es mi cumpleaños? Sí. Y como yo no veo regalos de su parte, pues... De mi parte no. De mi parte no, es un regalo, viene el otro. Ah, ok. Pero lo que sí pueden hacer es meterse el día de hoy a mi canal Lalo Carrillo O. ¡Qué susto! Lo que pueden hacer es meterse... A mi canal y ver la entrevista con la cual arrancamos segunda temporada del canal. Entrevista personal al numerólogo Alejandro Fernando, que me cuenta toda su vida. Vean a más. ¿Sale hoy? Sí, hoy a las seis de la tarde. Un adelanto. Recuerdo muy bien cómo en el quirófano había un Cristo. Y fue lo último que vi. Quien yo considero mi familia, porque a veces de la propia familia viene el mal. Yo sufrí mucho en lo que fue kinder, primaria, secundaria, todo. Pero no me gustaban todas esas cosas. Yo no lo quería, yo nunca lo pedí. Cuando matan tu fe, cuando matan las cuestiones espirituales, eso también es como una violación. La parte de mi vida en la que estuve más cerca de los vicios fue cuando estuve en el seminario. Dije, las matemáticas tienen que resolver mi problema de vida. Es todo un enigma, Alejandro Fernando. Y hoy a las seis de la tarde van a conocer su vida. Pero claro, se tienen que suscribir a mi canal, Lalo Carrillo. De regalo de cumpleaños. De regalo de cumpleaños. Es el mejor regalo que me pueden dar. Pero si ya estamos suscritos, ¿qué otro regalo te podemos dar? Pues puedes darle like, puedes mandarme donaciones, puedes meterte a la comunidad, en donde voy a subir contenido exclusivo, y puedes guardar tu dinero para el 15 de febrero y comprarme algo de una tienda de marca reconocida. ¡Órale! Perfecto, todo eso ya. Oye, todo eso ya está. Anotado. Gracias. Anotado. Anotado. Y fíjense, una reportera en España estaba muy concentrada haciendo un enlace sobre los trenes y la seguridad que actualmente hay en ellos. Sí. Y todo iba muy bien hasta que... ¿Qué? Muy bien, gracias. Y vamos a ir a un pequeño corte, pero regresamos, seguimos festejando a nuestro querido hermano tóxico con Chuck, 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 Chuck. Aquí en Qué Chulalo. Chulalo precioso. Hoy que cumples años, te mando muchos, muchos besos. Sé muy feliz que encuentres la ciencia del amor, la toxicidad de la pasión y el expediente de la felicidad. Te quiero mucho y te deseo puras cosas chingonas, te las mereces. ¡Qué bonito! Me gustó, me gustó, me gustó. Bueno, mira, no es lo mismo que venir aquí y estar contigo. Pero ustedes no me han dicho esas palabras, hermana. Qué bonito y espero que encuentres los expedientes del amor, la toxicidad. Dijiste que te diganme lo mismo. Dijiste que te diganme lo mismo. Pero en serio, valor a tus amigas. O sea, las que sí estamos aquí, ¿sabes? Hermanas, yo las valoro. Es que fue a propósito. Yo las quiero, yo lo sé, yo las quiero, las valoro. Y por eso es que... Pues yo quiero recordar el Toxic Challenge, ¿les parece? Sí. Bueno, te pongan atención porque esto lo tienen que aprender. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo esto que va a pasar. Tenemos preparado el Toxic Challenge. Si quieren, nada más lo hacemos de pie, esa parte. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a explicar cómo es la teoría. Hoy el programa se trata de mí. Y como se trata de mí, pues yo le voy a hacer preguntas acerca de mí, a ver qué tanto me conocen. Sí. Y pueden ganar shot o pueden tener toques o pueden hacer el Toxic Challenge. No me entienden que es el programa de Lalo. Antes de eso, hermanas, quiero música de estreno. Tenemos de estreno. Hágan de cuenta que es de estreno. Hermanas, el 24 de febrero cumplimos tres años al aire. Exactamente, tres años al aire. Y aquí, Charly, aquí por favor, porque es para la gente. Gracias, perdón, hermanas. Y es su programa hoy. Aquí, tú, tú eres nuestra invitada especial. Sí, tú, chula, puedes venir con nosotros y tomarte unos shots el 24 de febrero. ¿Qué va a pasar? Que, hermanas, vamos a... Salió lo Walter ahorita. Así es. No, no, no. Es que es un primo hermano, caray. Hermanas, vamos a hacer el challenge del shot. Ok. El challenge de charge. Que se va a llamar Chula Shot Challenge. Eso. El shot más grande con más personas a nivel internacional. Ya citamos a los del récord Guinness, a todos esos. Y entonces, si tú no vives en la Ciudad de México, pero quieres formar parte de este Chula Challenge, ¿qué puedes hacer? Chula Shot Challenge, ¿qué puedes hacer? Grábate tomando un shot, mándalo a nuestras redes sociales y ya formas parte. Entonces, hermanas, comenzamos ya con la dinámica. Ahora sí, Ania, dime un número del 1 al 10. ¿Cuál escoges? El 4. Y entonces, dime, mi canción favorita de Madonna es A. Like a... Like a Prayer. Yo ya iba a cantar. Ajá. Ve. Ajá. Nothing really matters. Ajá. C. Frozen. Like a Prayer. O sea, o Frozen. ¿Cuál? Like a Prayer. ¿Sí o no? Like a Prayer. Es incorrecto. No, te tocan toques, hermana. Porque a mí me encanta la onda japonesa, japonesa-china, y entonces en Nothing Really Matters ella ponía así. Y entonces, Ani, ni modo. Vas, vas, vas. Venga, venga. Sí tenía remoción eso. Me lo dejaron en cero, ¿verdad? Espero. Prendida. Vas. ¿Sientes? Sientes. Voy al 4, al 5, por mi cumpleaños va a llegar al 10. Mira, 6, 7, 8, es que así aguanta. 9, ya, 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 ya. 9. 9. Aguantó. Marta. Ok. Escógeme una. El 10. El 10. Entonces, te voy a hacer la pregunta. Mi chulada favorita es A. Marlén. ¿Vero? B. Marlén. Marlén. Claro. C. Ani. Su hermana. Dile la verdad. Tu chulada favorita es Mariana. Mi chulada favorita. ¿Qué no dice ahí? Ninguna de las anteriores. Tengo que adaptarla. Tienes que decir. Vero. B. Marlén. C. Ani. Marlén. Pues Marlén, porque es tóxica como tú. Claro. Hermana, eso es incorrecto. La verdad es que no es ninguna. Porque... ¡Ah! Marlén. No, era hace el año que no, tómale. Tómale, Marlén. Tómale. Y así, a ver, para el show, el chulada show challenge, show. Shot, shot, shot. Es así. No somos ni Vero ni yo con... No, hermana, no, eso lo arreglo aquí. Oye, acéptalo. Te extrañamos. Marlén, Marlén, del 1 al 10, ¿cuál? El 5, rápido. El número 5. ¿De qué tamaño es mi pie? ¿De cuál calzo? ¿Qué está? ¿Qué está? Acuérdate. ¿De cuál calzo? Mi pie dorro. Mi pie dorro. A, del 7, B, del 9, C, 8 y medio. 8 y medio. Hermana, shot. Calzo del 8 y medio, muy bien. Así, con los dientes. ¿Qué está? ¿Otra? Otra, otra. Bien, bien, bien. Ani, del 1. Ah, la otra va a ser en el corte. Ahorita regresamos a qué chulalo. ¿Qué pasó? Aparte están bien desabridos. Ya regresamos a qué chulalo. Y creo que hace falta algo dulce, ¿no? Algo bonito. Algo muy como Lalo. Merengoso. Un beso de Lalo. ¿No? Un pastelito de cumpleaños para nuestro cumpleañero. Queremos pastel. Por favor, goleguen. ¡Bravo! Muchas gracias a Petit. Gracias a Rosy Ramírez que lo mandó. Gracias a Rosy que mandó este pastelazo. Está divino. ¿Qué fue? De Petit & Sweet. Muchísimas gracias. Ay, si pesa, hermano. Es padrísimo. De Rosy Ramírez. Ay, Rosy, tú tan linda siempre. Te mando un besote. Miren, hasta el micrófono. Así, aquí. Yo digo que mordida, ¿no? También, hermano. No, hermana. Así anda, Rosy. Se me queda la carilla. Yo ahorita lo partimos bien. Oigan, ¿y por qué no aprovechamos y le damos unas bonitas palabras? Marlene, empezamos contigo. Por favor, hermano, que eres tu hermano tóxico, ¿qué te puedo decir? Que te haga un año maravilloso, una vuelta al sol llena de puras buenas noticias, que todo lo que comas no te engorde, que puedas tomar sin cruda, porque ya llegando a los 30, hermano, déjame decirte que no es lo mismo. Ya es diferente, ¿verdad? Y que seas muy feliz. Sigue siendo igual, que pague la tanda. Sigue siendo igual de trabajador, de inteligente, de simpático, de noble. Te queremos mucho. Disfruta tu vida, tu año y obviamente tu pastel. Gracias, hermano. Ay, muchas gracias. Marta, ¿tú qué tienes más experiencia? Ay, me está diciendo, o sea... No. Ya me alcanzaste. En la televisión, hermana, en la televisión. Bueno, pues yo que tengo más experiencia, les quiero decir nada más algo, algo que yo creo que es algo profundo lo que te voy a decir, muy profundo. Muy profundo. Te deseo que consigas, de verdad, un babo sónico. Hermana, te amo lo mejor que te den deseado. A tu altura. O un babo del ocho, no sé, lo que tú decidas. Algo baboso. Algo babosón. Babo de zapato. Ani, ¿qué me deseas? Pepinón, yo te deseo mucha felicidad, mucho confeti, pero con toda tu toxicidad que queremos tanto. Eres una pieza fundamental de Quechulada. Gracias por todo el apoyo. Te queremos. ¿No quiere pasar todo el staff a abrazar, no? ¿Qué no quiere? ¿A llenar de toxicidad? A darle amor. ¡Felicidad! ¡Molita! 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 ¡Molita!